El uso de auriculares por largos periodos de tiempo y a altos volúmenes pueden ocasionar la pérdida de la audición. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La utilización del audífono en altos volúmenes perjudica mucho la parte auditiva. En este caso se va a ver un deterioro auditivo siempre y cuando la utilización de los audífonos sea recurrente, y también dependiendo el volumen como tal en el cual se esté utilizando. Es decir, hoy en día si nosotros estamos utilizando el audífono como tal para escuchar música, no es que inmediatamente vayas a perder audición, sino que se va a ver progresivamente a futuro esa pérdida como tal. En este caso se hace es una invitación a los jóvenes y a los niños que hoy en día se ve en minimizar la utilización de audífonos con altos volúmenes para que así podamos evitar como tal un deterioro auditivo más adelante. Tenemos los de inserción, los que van dentro del oído, dentro del canal auditivo, que son también en este sentido, son los que más delicados pueden ser en este momento, porque son los que impactan directamente el sonido hacia el oído. Igual de todas maneras, así sean los auriculares, también van a influenciar mucho en ese deterioro a futuro en la audición. Los ruidos frecuentes dañan la capa que cubre las células nerviosas que transmiten las señales del sonido al cerebro, por lo que a una exposición constante puede producir sordera permanente e irreversible. ¿Cómo se empieza a ver el deterioro auditivo? Cuando empezamos a decir qué, qué, que me repita, no entendí, no escuché, o quizás muchas veces colocamos en una posición el oído por donde mejor escuchamos. Entonces, si de pronto he perdido algún tipo de audición por el oído izquierdo, entonces coloco el derecho para poder entender y comprender lo que me están diciendo. En ese sentido podemos evidenciar algunos síntomas que pueden influenciar en esa pérdida auditiva. La exposición excesiva al ruido también contribuye a sufrir afecciones cardíacas, dificultades en el aprendizaje, alteraciones en el sueño o incluso depresión. Ninguna pérdida auditiva se recupera, a no ser de que se haga un proceso, ¿cierto?, para hacer una adaptación de audífono. No es que la recupere, sino que el audífono lo que le hace es que le ayuda a ampliar el sonido ambiente, ¿sí?, en algunas frecuencias para que escuches de una manera adecuada y óptima. En caso de que presentemos algún tipo de pérdida de audición, lo que debemos hacer es recurrir al especialista para que realice una audiometría que permitirá conocer qué tanto escuchamos y la calidad con la que lo hacemos.